La comisión encargada de analizar la acusación constitucional contra el exministro de Relaciones Exteriores, Andrés Salaman, rechazó por un voto en contra y tres abstenciones la procedencia del livelo. Uno de los parlamentarios que se abstuvo, el diputado RD Jorge Brito, señaló la importancia de derivar determinados antecedentes a otras instituciones, ya que escapan de la competencia de la comisión. La también RD Catalina Pérez manifestó que su abstención se dio a que no se presentaron elementos necesarios para formarse la convicción de que existe responsabilidad política o jurídica, no obstante calificó la conducta del exministro como totalmente reprochable. Por su parte, el diputado Udi Cristian Lave justificó su voto en contra subrayando que la acusación carece tanto de fondo como de pruebas. El presidente de la Comisión Especial Jaime Araya subrayó que se trata de un juicio de naturaleza política que dista de un juicio jurídico. Lo que uno podría decir es que se busca una suerte de justicia constitucional por responsabilidad que no es lo mismo que ajusticiar al exministro, puntualizó el parlamentario. Añadió que también surge la inquietud de por qué no se invocaron otras causales como la inejecución de leyes o posibles conflictos de probidad por las actuaciones del ex canciller al hacer eventualmente prevalecer su interés personal por sobre el general.